Tengo que decirte que vives solo en mí En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender Ahora ya no importa, solo tengo que creer Que otro amor vendrá, si hoy estoy pudiendo Otro amor vendrá, otro amor mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Otro amor vendrá Puede ser tan falso y puede ser tan cruel Y yo que moriría porque tú me fueras fiel Y si estoy hablando en vano y si estoy hablando mal Ahora ya no importa, lo que quiero es terminar Y otro amor vendrá Y otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Y otro amor mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Quiero ser feliz Quiero ser feliz No me voy a engañar Sé que al final nunca te olvidaré Pero qué puedo hacer Debo ser fuerte y luchar Otro amor vendrá Otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Y será mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Voy a ser feliz Otro amor vendrá Otra maldita, si hoy estoy sufriendo Otra maldita, otra maldita Otra maldita, porque voy a dejar de arruinar Sin ti quiero ser feliz Ya lo verás, el amor vendré Ya verás como quiero otra vez Siento otra vez, vivo otra vez El amor me gané otra vez Otra vez, 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 otra vez